La choque, que la choque, ella quiere que la choque, que la choque, que la choque, ella quiere que la choque Ella no es de por aquí, está dando vueltas por el bloque No equivoque a, la chica es un sofoque La he visto en Jordán, anoche tenía uno croque Ha puesto mi motor, y ella está loca que la choque Y ya no es de por aquí, está dando vueltas en mi pedazo No equivoque a, cualquiera le mueve un pedazo Quiero que de adónde, gente, déneme la luz Que la veo dando cambio, se le ve que no es un camión Pero creo que ella quiere entonces Que la choque, que ella quiere que la choque Ay, de mí yo, que la choque Quiero que la choque Ay, mi suerte, que la choque Que, 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 que Quiero que la choque Habado 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 Habado